La siete con la mano arriba, no te estamos en el real, con las manos arriba, con arriba, con arriba. Entonces, y se va, vamos en tres, dos, uno, tiempo. Me da risa como baja de lagra todo contento, piensa que su jurado estará en lo cierto. Mano, yo he tenido todo en contra, por cierto, pero igual me he metido a mil eventos. Yo sé lo que es estar parado, también yo sé lo que es estar sentado. Yo sé lo que es rap y arrimar, pero también sé chambear al jurado. Yo también sé chambear al jurado, pero no porque está a mi costado. Mano, ellos no son de mi colectivo, y por estar acá no somos amigos. Porque somos del norte, pero somos distintos, damos distinto aporte. Damos distinto aporte, distintos colectivos y distintos nombres. Ay, pobrecito, que no somos amigos, pero cambia de versión cuando te inscribes a su colectivo. Ay, si eres distintivo, yo tengo un distinto, por eso rapeo en mi distinto. Por instinto, porque soy distinto, de distintas formas te veo y te pinto. Mano, yo te requinto, si es una carrera le meto requinto. Requinto, pero sabes que he empezado. Por rapear, por eso te gano. Primera, quinta o tercera, sano, pero para la quinta existe el freno de mano. Y ese soy yo, maldito huevón, porque en la quinta ya te puse el stop. Obviamente, para que le digan, existe la quinta y no existen salidas. No es el freno de mano, lo siento, lo único que te frena tus sueños es tu pensamiento. Mano, ¿y quieres ser feliz? No es el freno de mano, es el embriague y el drift. Te fuiste de aquí, por eso es que no aguantas, tú no recargas mi ti. Es más, eres bobo aquí, en el sismo eres el único con kit. Con kit. Pero esa cosa es rara, dice el embriague, sobre eso me habla. Él va el embriague y es cosa mala, porque gracias al embriague no se le para. Última. Respuestas al momento, este fui talla, darte una y el talento. Él dice una, pero no es tanta. Di una respuesta y con esa me basta. ¡Bien! Y ya lo saben, tienen derecho a una réplica. En tres, dos, uno. ¡Es una réplica! Cuaca, dame tu poder, dame tu poder, ya, dámelo, dámelo, dámelo. ¡Vamos! Mano, te gano, como se supone, sabes que disparo con el capone. Estos solamente rapean demasiado, pero para mí son huevones. Yo le enseño de mis opciones, yo le enseño de los patrones. Mano, me vendieron las pelas una vez, vamos a ver qué excusa me pones. ¿Qué piensas que es al capone la pega de el mejor? Mano, tú no me ganas, por favor. ¿Qué? Tú quieres ser al capone, yo Pedro, mi causita. Que sin prisa mató, pero nadie se enteró. Ya iré recién del fin. No tengo la cuenta aquí. Que tú estás ganando el king. Mano, la cosa es así. Ey, tú eres Pedro Infante, mano. Esa cosa puede ser así. Tú eres Pedro Infante. Y adelante te mata, que el infantil. El infantil que hoy día pierde como idiota. Yo soy Pedro Galece, rapero, porque vine a taparte la boca. Mano, tú no me ganas, te llevas la derrota. Quizás eres el delantero. Hoy jalas la pelota. Tú jalas la pelota. Pero tan solo voy a estar rimando y rellenando como idiota. Él es Pedro Galece, porque está con la pelota. Este la tocó, la tocó. Pero el día de hoy no te toca. La tocó, la tocó. Eso lo di a mi abuelo. Tú vas a decir, era hoy mirando, pero del cielo. Mano, porque loco te ganó. Te maté y se lo digo a él. Era hoy Ramón. No tiene derecho a réplica. Si veo mano cruzada, voy a poner mi pene ahí, jurado. En 3, 2, 1. ¡Pasa un desbloque! ¡Grande regalo!